Bueno, nos encontramos aquí en la carretera atrás de la presa de la boca y andamos buscando un lugar, un lugar donde pasar un rato, he perdido caminar un poco pero resulta que todo está cerrado, este lugar es muy concurrido generalmente pero hoy está vacío, está solo, solamente aquí está la cueva, la mitad de la cueva de los murciélagos que le llaman y está muy abandonado, muy solo porque está restringido por la pandemia, por la contingencia del coronavirus este lugar está bonito, está tranquilo aquí, ahí corre un riachuelo de agua pero ahorita no hay nada de gente, aquí hay asadores hay bancas, está muy tranquilito aquí, pero está solo ahorita solamente está la cueva de los murciélagos, los murciélagos está en un cerrito ahí, esa cueva no se sabe si la hicieron los indios hay una leyenda, hay una historia de un guerrillero, Capito Treviño dicen que ahí se escondía son muchos dimes y diretes la verdad es que no, no no sabemos cuál es la verdad lo que sí sabemos es que es la cueva de los murciélagos así le llaman dicen que a las 8 de la noche salen los murciélagos esos andan de noche y todo el día duermen los flojetones y aquí está, aquí está un señor que nos visita aquí está, nos está acompañando ¿qué? turista anda bien servido porque viene a comer y aquí andamos, aquí estamos y aquí está, aquí está